Hacemos partícipes a toda nuestra audiencia sobre otro violento suceso acaecido el día de ayer sábado, donde culminó la existencia, de manera inesperada, de un individuo que en vida recibió el nombre de Robert Gómez, alias, El Lento. El mismo fue objeto de un ataque a tiros en el momento en que transitaba a bordo de una motocicleta por la calle Bermúdez del sector Villa Verde, en la provincia La Romana. Fue en un determinado momento en que unos sujetos desconocidos lo persiguieron y le propinaron múltiples impactos de proyectil por arma de fuego, cegando su vida al cabo de poco tiempo mientras recibía atención médica en un centro de salud público de la localidad. El Lento supuestamente tenía un historial delictivo y se rumorea que había sido sentenciado anteriormente a 20 años de prisión, aunque los detalles específicos de este hecho aún no han sido confirmados. Hasta el momento, las autoridades policiales han mantenido reservas sobre el caso, lo que ha dejado a la comunidad en la incertidumbre. El cuerpo de Robert Gómez ha sido trasladado a la morgue local y se espera que en las próximas horas sea enviado a patología forense en San Pedro de Macorís para realizar los procedimientos legales correspondientes. Descanse en paz. Por otro lado, en una publicación reciente que compartimos en nuestro medio de comunicación, se dio a conocer el caso de un presunto delincuente solicitado por las autoridades, el cual fue avistado por una unidad de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, durante la tarde del día de ayer, sábado, donde se desató un intercambio de disparos que resultó en graves lesiones para éste. El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de Pantoja, Santo Domingo Oeste, donde los agentes supuestamente respondieron a las agresiones del nombrado Daniel Antoni Chávez, conocido como, gasolina, hiriéndolo con varios impactos de proyectil con arma de fuego, los cuales lo mantienen en condiciones críticas de salud al momento de esta publicación. El sujeto en cuestión era buscado por las autoridades por su presunta implicación en diversos delitos, entre ellos, su vinculación con el trágico caso de la muerte del segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, ERD, Fernando Beriguete. El sujeto en cuestión era buscado por las autoridades por su presunta implicación en diversos delitos, entre ellos, su vinculación con el trágico caso de la muerte del segundo teniente del Ejército de la República Dominicana, ERD, Fernando Beriguete. El delincuente fue trasladado con urgencia al hospital Dr. Vinicio Calventi en Los Alcarrizos. En este suceso habría resultado también herido, según la información obtenida, un agente de la institución puesta para hacer cumplir con la ley, evidenciando la peligrosidad del individuo conocido como gasolina. En un audiovisual que hemos recibido, podemos observar cómo los agentes llevan a un individuo primero, el cual llevan esposado, aunque desconocemos de quién se trata exactamente. Luego proceden a trasladar al herido de gravedad, gasolina, hacia la patrulla de la institución para conducirlo hacia un centro hospitalario. La fatídica e inesperada muerte del oficial Beriguete ocurrió cuando fue atacado a tiros al regresar a su residencia en el sector El Almirante de Santo Domingo Este, tras participar en el desfile militar en conmemoración del 180 aniversario de la Independencia Nacional. . . Gracias.